hola hola cómo están estamos de vuelta con este cambio de diseño yo les presenté estas uñitas súper fáciles y rápidas que cualquiera lo puede hacer desde un avanzado principiante un intermedio el que quiera porque es súper fácil súper práctico también y a la misma vez es bastante como si decirlo casual y también elegante porque es lindo es casi imperceptible pero cuando le prestas más atención se ve más lindo pues entonces yo les había comentado en el vídeo anterior que las iba a quedar solamente hasta cuando me aburriera y eso ya pasó me aburría de estas uñitas así es que vamos a cambiar el diseño no me voy a retirar todas las uñas solamente voy a limar todo lo que es la parte de la decoración ya acuérdense que le aplique top como mate también y pues también hay que si se puede removerse remueve tampoco hay que dejarla tan delgada la uña porque quiero que me dure al menos una semana el nuevo diseño que me estoy haciendo y no saben el resultado me encantó me encantó porque en el rojo porque este diseño va a ir en rojo pero un rojo supuestamente yo lo compré como un rojo vitral ya jelly pero con una sola pasada ese rojo es súper intenso es muy bonito y lo compré en amazon así es que vamos a ver lo que ustedes ven que yo me estoy retirando con el drill primero todo lo que es la superficie de la uña limándola para quitar lo que es el gel todo lo que todo lo que es el nail art o la decoración que tiene no la uña primero removí los cristales ahora estoy removiendo todo lo que es el gel que aplicamos acuérdense que yo aplique un top un top rubber entonces es un poco gruesito más el top coat que le aplique también pues da más grueso entonces ya eso es lo que voy a hacer en todas las uñas y después nos vemos para seguir con estas uñas bonitas que les prometo que les va a gustar si los hacen ustedes también les va a quedar mucho más bonito ¡Gracias! ¡Gracias! pues ahora sí ya las uñitas las tengo limpias completamente limadas inclusive le pasé el buffer por la superficie para dejarla más pareja lo más que se pueda pero acuérdense que estas uñitas tienen una leve inclinación para abajo porque así las quise no las quise dejar completamente rectas en fin hasta también trabajé un poco el largo un poquito y ya bien les mostré el gel rojo este que voy a utilizar es precioso es vitral también les mostré un cat hay un gel de ojo de gato en doradito a mí me gustó eso tengo plateado y también tengo como en negro ya entonces eso es lo que voy a hacer y también les mostré los imanes yo en realidad estuve jugando con los imanes porque yo muy buena con el ojo de gato no soy ya no me salen las figuras tan bonitas como le salen a las coreanitas ya será porque mi gel de ojo de gato no es el 9D pues no que creo que es el mucho más creo que tiene mucho más metal que el imán puede mover pues no creo que el mío es 5D no lo sé pero todos los que yo tengo no se mueven así como el de las coreanitas en fin ustedes ya me ven aplicando solo una capa de este rojo teniendo mucho cuidado en parte de cutícula porque el rojo es bien escandalosito y este aunque sea vitral es escandaloso y pues gracias a dios me quedó todo bien me quedó bastante bien en parte de cutícula que es la parte en lo que yo más sufro cuando aplico geles con intensidad bien fuerte ya sea negro morado azul o rojo son los colores que más yo hago un desastre en parte de cutícula y con este no me quedó muy bien y estoy contenta por eso entonces ya aplique una capa en todas las uñas y después voy a aplicar la capa pero recuerden que antes hay que curar en lámpara yo curo uñita por uñita porque si voy haciendo las otras uñas si voy aplicando el gel en las otras uñas se va a ir desparramando y yo no quiero eso yo prefiero ir uña por uña que luego perder el tiempo estando limando y después me estreso para evitar eso inmediatamente tú terminas de pasar la brocha el último brochazo en la de tu color que estás aplicando lleva la lámpara no esperes porque si no tal vez unos segunditos nada más son dos tres segundos máximo para que se auto nivele y después porque si esperas más empieza a acumularse ya sea en punta o a correrse a cutícula dependiendo de la posición de la mano en la que está por no entonces de acuerdo a eso se corre entonces para evitar eso mételo inmediatamente a lámpara después que se haya auto nivelado después de dos segundos entonces ya no me enredo pero ese es un consejo que les doy yo no soy experta trabajando con geles pero a la fuerza uno aprende entonces ya aquí sin curar ya acuérdense que cuando uno trabaja con los geles de ojo de gato uno aplica su capa y no la cura sin curar tú empiezas a jugar con los imanes hasta que tú veas la forma que te gusta o la forma que no sé que al momento de mover las uñas se va a notar ahí un contraste muy bonito donde se acumula todo el brillo y donde deja de brillar es muy bonito este efecto yo lo hice en un short le subí un vídeo pero hacérsela a uno mismo es mucho más lindo y además uno practica más entonces así voy miren jugando sin curar recuerden no he curado aún el gel ojo de gato y así según yo voy jugando entre estos dos me gustaría que me saliera como las coreanitas pero no cuando uno ya ve que más o menos le gusta la forma que le dio al gel ojo de gato ya entonces ya uno puede curarlo y simplemente es eso apliqué top coat en todas las uñas me apliqué aceite de cutícula y después el resultado tan bello que quedó al final yo se los voy a dejar muchas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo a mi canal que espero que este diseño también les gusta les guste es súper fácil que hasta una principiante lo puede hacer yo no soy avanzada ni experta yo más o menos estoy siempre entre principiante intermedio es lo que es lo que es yo aprendo también cada vez que hago uñas voy aprendiendo entonces ya es todo dios los bendiga cuídense mucho que el universo les dé todo lo que quieran en fin les deseo siempre lo mejor gracias y nos vemos hasta la próxima disfruten el resultado final bye y ¡Suscríbete!